Ojo que consuma, sceglie su di noi, lucho ogni peccato dentro me, tu consolazione, tu liberazione. Continuamos con esta segunda y última reflexión de la tarde en esta parroquia de la Divina Providencia, dándole muchas gracias al Padre Saúl Medrano, a Jorge Hugo y Roberto quienes organizaron todo este evento virtual y a Dios que es el que permite todo, que es nuestro Señor. Nos unimos a todas las personas que están enfermas de esta pandemia, que están padeciendo este flagelo tan difícil, que todo esto que estamos haciendo acá sea un acto de reparación por todos ustedes que padecen de este mal, por la protección de todos los que todavía no hemos sido contagiados y para que Dios tenga misericordia, porque Él es el único que sabe por qué suceden todas las cosas. Voy a comenzar esta reflexión de vivir con fe es vivir sin miedo con una lectura de la palabra de la primera carta de San Pedro en el capítulo 4 desde el versículo 1. Dice, El cristiano ha roto con el pecado. Puesto que Cristo padeció en su carne, armaos también vosotros con esta consideración. Quien padeció en la carne ha roto con el pecado, para vivir el tiempo que le queda de su vida mortal, no ya según las concupiscencias humanas, sino según la voluntad de Dios, porque ya habéis pasado bastante tiempo obrando como les gusta a los gentiles, viviendo de manera licenciosa entre concupiscencias, borracheras, comilonas y embriagueces, abominables idolatrías. Por eso se extrañan de que ya no os precipitáis con ellos en ese libertinaje desenfrenado y os llenan de insultos, pero tendrán que rendir cuentas al que está ya preparado para juzgar a vivos y muertos. Pues para esto fue anunciado el Evangelio incluso a los muertos, para que aunque condenados en su vida corporal según el juicio de los hombres, vivan sin embargo en espíritu según el juicio de Dios. El final de todas las cosas está cerca. Sed por eso sensatos y sobrios para poder rezar. Ante todo, mantened entre vosotros una ferviente caridad, porque la caridad cubre la multitud de los pecados. Sed hospitalarios unos con otros sin quejaros, que cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la múltiple y variada gracia de Dios. Si uno toma la palabra, que sea de verdad palabra de Dios. Si uno ejerce un ministerio, hágalo en virtud del poder que Dios le otorga, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por Jesucristo. para Él es la gloria y el poder. Por los siglos de los siglos. Amén. Pues hablábamos en la pasada reflexión mucho sobre la fe y también sobre la angustia y también sobre todas las dificultades que estamos viviendo la humanidad entera hoy. Porque miren, hasta la gente más rica que no tiene problemas económicos de ninguna naturaleza está sufriendo también porque no pueden disfrutar la vida como quisieran. O sea que todo el mundo está puesto a prueba. Nadie se escapa. Cuando el Señor le quiere hablar a la humanidad, nos coloca donde debemos estar para que Él nos hable. Y entonces, como dice San Pedro en esta carta, nosotros hemos roto con el pecado. Obviamente somos pecadores y por eso existe el sacramento de la confesión. Porque el mismo Señor Jesucristo cuando resucitó, muy pronto se le presentó a los apóstoles e instituyó ese sacramento de la confesión. Le dio poder a los apóstoles para perdonar pecados o retenerlos. Eso quiere decir que nosotros somos seres pecadores y que lo más seguro es que tendremos que estarnos confesando hasta la muerte. Porque es muy posible que todos los días estemos en tentación de pecar y muchas veces caeremos en esas tentaciones. Ahora, teniendo en cuenta esto, sin embargo, nosotros hemos dejado el pecado, como dice San Pedro, lo que quiere decir que ya no andamos como los gentiles o como andaríamos antes en las comelonas, en la fornicación, en el robo, en la mentira, en la violencia, en los celos, en la envidia, en el engaño. Ya esas cosas las aborrecemos y cuando de alguna forma caemos en alguna cosa parecida, corremos a confesarnos. Por eso también dice San Pedro que nos convertimos en el escándalo de muchos porque se burlan de nosotros y seguro que a muchos de ustedes les ha tocado la persecución de sus propios amigos y familia simplemente porque ustedes han decidido obedecerle a Dios y vivir una vida recta. Pero como los vieron de pronto antes viviendo una vida que no era recta, entonces no les creen porque así es, es la naturaleza humana y uno no tiene por qué preocuparse por eso. Pero algo importante es esto. El hombre que está en el mundo y no tiene a Dios depende de las cosas del mundo. Y en estos momentos que las cosas del mundo están en problemas, una persona sí se puede llenar de miedo porque como no tiene a Dios ¿de dónde va a sacar fortaleza para superar las angustias y las inseguridades que le producen los efectos de esta pandemia? Por eso una prueba de nuestra fe muy grande y una muestra de cuán grande es nuestra fe es esa paz de que hablaba antes que es vivir sin miedo. El miedo es un espíritu. Comienza con una emoción, ¿cierto? A veces con un pensamiento que nos produce inseguridad y esa inseguridad da luz a un sentimiento malo que se convierte en miedo y ese miedo se puede convertir en el caballo de un espíritu que lo va a cabalgar que es el espíritu del miedo. Viene un jinete del infierno a aprovechar la oportunidad de que usted cayó en eso y le va a llevar a caminar por un sendero de pánico, de miedo. Eso es muy común. La gente que anda en pecado fácilmente puede entrar en miedo aunque hay los extremos. No, ustedes saben que un sicario o un asesino tiene muy poco miedo porque no le duele nada no le importa nada tiene un corazón de piedra. Ya el mal se convierte en mal hasta el punto de que ya el mal causa miedo no tiene miedo. Pero cuando hablamos de un corazón de carne como el que podamos tener nosotros personas de fe personas que creemos en Dios y tenemos temor de Dios entonces el miedo puede ser para nosotros un enemigo muy peligroso porque nos puede disminuir, desnutrir nuestra fe porque cuando uno tiene miedo no tiene fe. ¿Cómo va a tener fe el que tiene miedo? Si uno tiene miedo está negando su fe porque no está confiando en Dios. Perdón. Muchas personas simplemente aceptan todas estas imperfecciones en su vida y no hacen ningún esfuerzo por superarlas y no se dan cuenta que eso les hace daño y que los disminuye. Es como les voy a poner un ejemplo de lo que es como una economía espiritual. Yo le he dado ese tipo de catequeses a personas cercanas a mí como en mi comunidad aquí en Colombia y en otros lugares donde yo he compartido ejercicios espirituales con comunidades religiosas o con comunidades laicales o sacerdotales. y es que por ejemplo hay en una comunidad una persona que tiene un defecto un defecto físico por ejemplo y hay otras personas en la comunidad que son personas a quienes le falta la caridad quienes de repente se sienten mejores o superiores que el otro que tiene ese defecto. esas personas que no tienen caridad de pronto son personas de mucha oración y de pronto son personas que consideran que quieren mucho al Señor y que tienen temor de Dios pero no se dan cuenta que toda esa actividad de oración y de amor a Dios la pueden destruir completamente por la falta de caridad con esa persona a quien consideran inferior a quien consideran una persona que no está a la altura de ellos y no se dan cuenta que en esa economía pierden todo lo que han hecho todas las oraciones que le han elevado al Señor porque el Señor es muy celoso y cuando Él ve que le abusan a sus pequeñitos a las personas que son desfavorecidas las personas que tienen alguna condición humana que aparentemente parece ser inferior a los demás eso sí que los cuida el Señor yo siempre le digo a la gente miren en estos tiempos tan peligrosos donde tenemos ángeles de la muerte rondando las calles y como decía en la reflexión pasada a veces entran a la casa con la guadaña de la muerte son tiempos que no son para jugar son tiempos en los cuales debemos estar más que nunca santificándonos yo si les quisiera un consejo a ustedes muy grande muy importante sería santifíquese como se santifica uno pues muy sencillo siendo bueno y como se es bueno primero se aprende a obedecer los mandamientos de Dios que si no se lo sabe bien léalos en el catecismo son diez conocer bien los enemigos de esos diez mandamientos comience por los siete pecados capitales que son siete principados de la oscuridad esos son los que tratan de tumbarle a usted su fidelidad a los mandamientos son enseñanzas de la iglesia mire todo eso bien revise todo eso bien y entonces teniendo eso claro de que en que está usted con relación a su fe a sus creencias y la fidelidad que tiene a Dios de acuerdo a eso se da cuenta usted como es posible mantener su santidad que es después de tener clara la ley después de tener clara los preceptos de la ley también debe comenzar a tener clara las virtudes a tener clara todo lo que es el sembrar el bien en todo lo que hacemos sobre todo tener un cuidado enorme con el prójimo que Dios coloca inmediatamente a su lado mire que las personas que están hoy a su lado puede que no sean las personas con las que usted normalmente estaría todo el tiempo pero que tal que el Señor lo haya colocado a usted al lado de personas que están con usted en este momento es muy significativo eso porque estamos viviendo tiempos muy difíciles tiempos muy complicados y de mucha amenaza por lo tanto esas personas que Dios coloca a su lado son personas con las cuales usted debe trabajar su amor su caridad mírase bien con esas personas que están a su lado usted se siente como superior a ellas mejor que ellas más distinguido que ellas más inteligente que ellas más privilegiado que ellas o inferior a ellas menor que ellas más miserable que ellas en qué nivel se encuentra y que está viviendo eso es muy importante definirlo porque uno se puede corromper y perder todo lo que hace con relación a Dios por no actuar bien con el prójimo el prójimo es para nosotros una escalera mire si usted aprovecha al amor al prójimo usted escala muy alto porque el mismo Jesús nos dio esa enseñanza cuando resumió los diez mandamientos en dos amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo y en eso están los diez en esos dos entonces el amor al prójimo puede ser esa piedra angular o puede ser en la que nos tropezamos cierto entonces si eso es verdad mire alrededor usted se da cuenta que hay mucha gente irresponsable durante este tiempo de pandemia y usted los ve por ahí descuidadamente andando por todos lados sin cuidarse y sin importarle que le puedan hacer daño a otros porque no tienen amor al prójimo no tienen conciencia de lo que es el prójimo no les importa y y por eso los ve unos sueltos por ahí cuando uno tiene responsabilidad uno sabe que eso no se hace es verdad que hay situaciones en las cuales la gente tiene que salir a buscarse el pan de cada día y hay padres de familia que viven de vender cosas en la calle eso no pueden darse en el lujo de encerrarse en la casa con su familia morirse de hambre obviamente que no o sea que hay circunstancias y situaciones por las cuales la gente les toca salir a pesar de la pandemia pero hay gente que no tiene por qué estar afuera no tiene por qué estar exponiéndose y exponiendo a los demás pero eso sucede ¿por qué? por la falta de amor al prójimo y dése cuenta que todo esto son vacíos que hay en el ser humano vacíos de amor vacíos de amor ¿y sabe qué es un vacío de amor? es una oportunidad para que se llene de miedo para que se llene de odio de venganza de toda clase de vicios o de toda clase de imperfecciones que dañan la salud mental la salud espiritual la salud emocional que dañan la salud y es peligroso es peligrosísimo eso a mí me da mucha tristeza encontrar gente en la iglesia como les dije antes en comunidades de todo tipo y ver cómo desperdician las gracias por las actitudes que tienen con los demás monjas con otras hermanas en la comunidad sacerdotes con su obispo con otros sacerdotes o con los mismos parroquianos laicos en comunidades laicales los conflictos que tienen entre ellos y cómo pierden oportunidades destruyen todo lo que construyen con un pie caminan para la izquierda con el otro para la derecha y da mucho dolor ver eso porque parece que no escucharan porque tampoco ni oyen ni ven y la súplica es señor despiértalos señor hazlos conscientes y uno les está hablando y uno sabe que no lo escuchan duele mucho y además a veces esas personas se ofenden si uno los exhorta con radicalidad por eso a veces ni se pueden exhortar pero nosotros tenemos que estar muy conscientes de no tener vacíos de amor porque los vacíos de amor son un peligro porque ahí se esconden cosas malas en los vacíos de amor se esconden cosas malas ustedes saben que en la iglesia se habla mucho a veces de sanación interior y hay sacerdotes que se dedican a eso que sanación de esto sanación de aquello sabemos que todas las eucaristías son sanación y el que sepa participar en la misa sabe cómo vivir esa sanación a través de la de la liturgia la liturgia es divina se llama divina liturgia quiere decir que es una oportunidad muy grande para el ser humano sanarse pero claro hay personas que no profundizan en su fe y entonces hay sacerdotes que colaboran invitándolos a esas misas de sanación ya que no lo pueden hacer ellos el sacerdote los invita a ser dirigidos por él para que lo hagan y se habla de esa sanación interior dentro de esa sanación interior una de las áreas en las cuales se trabaja son en esos vacíos afectivos vacíos de amor ustedes saben que el purgatorio está hecho generalmente de todos los vacíos de amor o sea de los momentos instantes días horas que vivimos nuestra vida sin amor y generalmente sin amor al prójimo que eso equivale sin amor a Dios equivale sin amor a nuestra propia vida porque uno atenta con su propia vida cuando vive sin amor cuando camina sin amor cuando actúa sin amor cuando piensa sin amor cuando siente sin amor cuando desea sin amor cuando habla sin amor cuando actúa sin amor eso es un vacío y queda marcado en la vida de uno y muchas almas en el purgatorio tienen que llenar todo eso de amor y por eso duele tanto porque ya no es tan fácil como lo hubiera podido hacer en la vida eternal mientras estaba en el mundo material pero ahora yo le pongo un ejercicio a usted y es muy básico si usted se atrevería a ser sincero o sincera consigo mismo o consigo misma y recórrese solo el día de hoy nada más y mire desde que se levantó a ver si ha caminado todo el día con amor si ha sentido con amor si ha pensado con amor si ha deseado con amor si ha actuado con amor si su vida ha estado llena de amor todo el tiempo hasta este momento en que estamos hablando haga ese examen ahora pongas a pensar todo lo que ha vivido hasta hoy todos los días que Dios le ha dado y piense cuántos de esos días los ha vivido con amor usted se puede ver un día entero en el que estuvo sin amor porque estaba ofendido furioso completamente desequilibrado por algo que sucedió algo que alguien le hizo cuántos tiempos ha pasado así usted si lo sumara cuánto le daría eso ahora a veces la confesión no alcanza a cubrir todo lo que vivimos de desamor porque a veces nosotros nos concentramos en el pecado en una forma muy particular y perdemos la visión periférica del pecado perdemos la visión universal del pecado y nos volvemos personas que nos enfocamos en un pecado particular o en unos pecados particulares cuando en realidad el área de pecado es muy grande porque ya les decía usted sale a la calle por ejemplo y sin darse cuenta usted puede rechazar el amor usted puede quitarle el amor a una persona que pasa por el frente suyo simplemente porque no la quiere amar no la quiere apreciar no la quiere respetar no la acepta en su vida la rechaza eso queda marcado en su vida porque en el libro de la vida todo eso ocupa parte de la historia y por eso hasta donde puede llegar su confesión de pronto usted no se observa así de pronto usted no tiene la capacidad de llegar a esas profundidades con sus acciones porque pues no es tan consciente de lo que hace y no le interesa tampoco porque de pronto el amor propio es más grande que su conciencia y entonces usted no alcanza a mirarse como es uno a veces escucha gente adulándose siempre diciendo es que yo es que yo es que a mí es que mi familia es que nosotros es que y toda esta adulación y este engrandecimiento y esta esta gloria esta vida gloriosa y no se dan cuenta no saben que están hablando así si se dieran cuenta se morirían del susto porque se puede imaginar los ángeles huyen cuando una persona está hablando así esto es horrible porque es el amor propio en flor y es yo y soy yo y somos nosotros es que así somos los demonios felices parece que uno viera un demonio con yo no sé como lo llaman universalmente pero con esto que uno sopla para que el fuego se avive tiene muchos nombres eso pero ya saben de qué me refiero eso es lo que hacen los demonios dale soplar bien duro la leña para que la candela aumente las llamas cojan fuerza eso es lo que hacen los demonios y esto es una oportunidad que le damos al mal nosotros para que se den este tipo de cosas que se convierten en vacíos de amor se convierten en purgatorio al final de esta vida si no ponemos cuidado pero si usted es responsable examine su vida a ver cómo está caminando cuánto camina usted con amor o cuánto ignora la forma en que camina porque a lo mejor ni se fija en eso a lo mejor nunca le ha puesto cuidado de cuántos pasos dan el día con amor o sin amor o con tibieza porque a veces uno tiene tibieza miren que en una oportunidad hace mucho tiempo recién que yo comencé mi vida de misionero estaba hablando con un médico en Canadá que tenía una relación con su madre bien conflictiva y él me estaba consultando y me decía que yo voy a visitar a mi madre y siempre es para problemas peleamos discutimos por todo todo lo que es azul para mí para ella es verde y bueno había toda clase de argumentos entonces yo me agoto mucho cuando la visito salgo agotado es un cansancio increíble pero como es mi madre yo voy a cumplir con mi deber de visitarla entonces al final de que me contó muchas más cosas en la misma línea que esta yo le dije mire doctor yo le puedo decir esto es mejor que no vaya a visitar a su madre porque ir donde su madre por cumplir el deber de ir eso no es amor eso no tiene amor la ley no nos salva los preceptos de la ley no nos llevan al cielo nosotros no nos vamos al cielo por cumplir sino que nos vamos al cielo por amar si usted no tiene amor por su madre por su carácter por su forma de ser usted mejor no vaya porque se hace más daño yendo o le hace más daño a ella se hacen daño los dos entonces si quiere hacer algo bien hecho no vuelva hasta que no sienta amor por ella porque esta es la verdad la verdad es que hay mucha gente hay padres de familia que creen que darle cosas materiales a los hijos es cumplir con su deber y quieren que los hijos los aplaudan y los admiren y estén agradecidos toda la vida por las cosas materiales que les dieron pero nunca les dieron cariño nunca les dieron no se gastaron el tiempo con ellos para conversar y saber de qué están hechos qué les duele qué sienten qué piensan nunca han tenido una relación así con sus hijos con su familia o el esposo con la esposa o viceversa y creen que han hecho las cosas bien no porque están cumpliendo con la ley la ley que es la ley básica natural que es alimentar los hijos darles lo mejor esto lo otro pero sin amor por lo tanto eso no vale nada y esto qué sucede que una persona que vive así es una persona que está llena de vacíos de amor porque como no da amor como vive sin amor pues está lleno de vacíos de amor porque cada instante que ha vivido en esta vida sin amar es un vacío que se creó porque ese es un momento muerto en su vida nosotros nosotros vamos sembrando la vida o la muerte ese es nuestro caminar cuando usted camine está caminando sembrando vida o sembrando muerte como se siembra vida al caminar amando con el amor de Dios se va sembrando vida va la vida caminando la vida no camina el combustible del caminar es el amor de Dios el que camina sin amor no camina verdaderamente se está hundiendo y está sembrando muerte eso es lo que es y por eso personas así o terminan con un corazón de piedra que no sienten ya nada o están llenas de vacíos de amor que es vacíos llenos de miedo y de angustia y de desequilibrio y de toda clase de problemas porque claro caminan sin amor viven sin amor por eso San Pablo en la carta a los Corintios 1 Corintios 13 en el himno de la caridad habla del amor y vemos esta presentación tan extraordinariamente preciosa que es un himno ya quisiera yo que estuviera compuesto en en ópera porque es una de las obras más grandes que se pueden leer en el Nuevo Testamento sobre el amor y miren ustedes que cuando San Pablo enumera todo lo que una persona puede hacer bueno al final dice pero nada de eso vale nada si no tienes amor caridad y lo que enumeró son cosas muy buenas extraordinarias pero si nada de eso se hace con amor nada de eso vale nada por eso las cosas materiales no tienen ningún valor si no tienen amor porque de nada sirven es decir tienen un servicio natural pero el amor trasciende lo natural por eso se llama amor porque es más grande que la naturaleza la naturaleza fue creada por el amor así de grande es el amor o sea que la naturaleza es inferior al amor pero está hecha de amor por el amor creada por el amor entonces las cosas materiales por muchas que usted acumule o que usted pueda compartir si no tienen amor no valen nada así sean subgraneros enteros de cosas bancos enteros llenos de dinero lo que usted quiera la fama el poder todo eso no vale nada si no hay amor entonces para uno poder estar libre del miedo y tener una fe verdadera donde no hay miedo porque es fe del amor de Dios fe porque se tiene el temor de Dios se tiene el amor de Dios se tiene vida se camina con fuerza con ese amor verdadero donde está la compasión la tolerancia la caridad el espíritu de servicio darme 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 incondicionalmente darme eso es importante ustedes se dan cuenta el aspecto tan agradable que tiene una persona que se da sin interés una persona que ayuda sin interés mire una persona se cae en la calle y corre alguien a ayudarlo lo levanta lo limpia lo ayuda le pregunta cómo está y se va no se quedó ahí esperando que le agradecieran ni siquiera dio su nombre nada y se fue esa es una acción preciosa porque se ve el amor incondicional está ahí ese es el amor incondicional darnos sin esperar nada y correr hacerlo cuando es el momento indicado no después ni antes sino ya en el momento que es se da uno se entrega todo ustedes se dan cuenta que el perezoso siempre espera que le preguntan para hacer las cosas en cambio el que ama las hace sin que nadie le haya preguntado siempre está sirviendo está haciendo las cosas y sabe que es lo que los otros necesitan y llega con ellas y nadie le preguntó y a todos los hace alegres y lo hace tan bien hecho que los demás ni se dan cuenta que se lo hicieron porque así de lindo es miren hay esposos que se levantan y encuentran todo hecho el desayuno todo lo tienen en su lugar todo y está tan bien hecho que ni siquiera se acuerdan que fue la esposa la que lo hizo y hay amores tan perfectos que nunca se imponen y son invisibles pero todo el tiempo están allí tan tangibles como la mesa pero son invisibles porque jamás se dieron con interés pero ustedes se dan cuenta lo que es el vacío del amor que es aquel que todo lo cobra todo lo apunta todo lo tiene calculado eso duele porque esos son vacíos ahí no hay vida ahí hay muerte solamente eso no no lleva a ninguna parte eso no trae ningún crecimiento eso no nos lleva a nada por eso esas son vasijas de miedo y también siembran miedo porque como son personas que no tienen amor fácilmente siembran es miedo y llevan miedo tienen un jinete que se llama miedo uno tiene que tener mucho cuidado de vivir esta vida con meticulosidad hay mucha gente que la vive con escrupulosidad pero la meticulosidad es muy diferente porque es ser responsable responsable pulcro puntual veraz honesto sincero generoso que se da que está listo a darse siempre ese es el bien esa es la santidad por ahí se encuentra Dios ahí está Dios y ahí no está el miedo y ahí está la fe la verdadera fe préndase de ahí ese es el polo esa es la fuerza esa es la cuerda de la salvación el lazo que viene desde el cielo para sacarnos de acá y cuando nosotros tenemos esa conciencia clara de lo grande que es el amor de Dios entonces solo queremos eso porque usted quiere descubrir el amor de Dios yo le hablaba antes a usted de la esposa que coloca todo perfectamente para el esposo para que cuando él se levante todo esté en su sitio y él solo utilice las cosas que necesita porque ya están servidas y lo hace tan perfecto la esposa que en un momento al esposo ni se da cuenta que es ella la que hace todo todos los días para él eso sucede con Dios en medio de nuestra vida Dios hace todo por nosotros y lo hace tan perfecto que ni nos damos cuenta que es él así de perfecto es Dios y esto el secreto de estas cosas es descubrir a Dios en eso ¿cómo se llama eso? amor mire cuando usted nosotros tenemos unos perritos acá en nuestra comunidad y uno de ellos duerme conmigo porque me protege de los espíritus que me atacan a veces por la misión que yo tengo y yo he aprendido que los perritos son muy buen escudo con los espíritus y así duermo mejor pero hace poco se enfermó yo llamo eso un golpe del diablo que seguramente atentó contra mi guardián terminó en el hospital y cuando regresó pues tenía sus pies las manos peladas porque lo tuvieron que canalizar etc y cuando lo veo caminando así yo aprecio todo lo que él es y lo que representa para mí y en eso veo el amor de Dios y encuentro como amarlo más de lo que lo amaba y la lección que yo recibí fue amarlo más apreciarlo más entenderlo más y descubrir a Dios en él y darme cuenta que Dios está ahí eso es lo invisible de Dios entre nosotros se dan cuenta lo visible que es Dios lo que pasa es que no nos damos cuenta que él es el que nos sirve todo el divino esposo es el divino esposo él tiene todo servido y nos levantamos y ahí está todo pero no nos damos cuenta que él no lo sirvió pero que lindo que es la gratitud ustedes saben cuánto ama Dios la gratitud la ama cuando nosotros adoramos a Dios lo glorificamos lo alabamos a él le encanta porque eso es gratitud porque nosotros le estamos dando gracias a él y el Señor quiere que lo alabemos que lo adoremos porque a él un corazón grato es un corazón que él llena de su amor y un corazón lleno de amor es un corazón santificante un corazón que sana que libera que desata tinieblas que ayuda a la humanidad y hoy más que nunca este mundo necesita corazones santificados hoy más que nunca necesitamos descubrir a Dios en medio de nosotros darnos cuenta que él es el divino amante el que tiene todo servido para nosotros que hermosura que es eso si lo descubrimos así no vamos a tener miedo no vamos a tener soledad ni angustia si estamos enfermos de la pandemia del COVID no vamos a tener miedo porque porque vamos a tener miedo lo que yo les hablaba de los pastorcitos de Fátima ambos San Francisco y Santa Jacinta murieron por la plaga fue una pandemia que se los llevó pero estaban escogidos para irse al cielo desde antes entonces no se asuste si usted está enfermo de esta plaga dele gracia a Dios glorifique y lo dile Señor si quieres sáname y si no prepara mi corazón para encontrarte mi más grande alegría no se asuste no le de miedo usted viva las cosas ofreciéndoselas a Dios y no camine con miedo téngale miedo al pecado a eso si téngale miedo porque eso le puede acabar con su vida eterna también voy a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra sellemos todo lo que aquí hemos compartido y les voy a leer a ustedes de el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24 desde el versículo 15 y dice la gran tribulación por eso cuando veáis la abominación de la desolación que predijo el profeta Daniel erigida en el lugar santo quien lea entienda entonces los que estén en Judea que huyan a los montes quien esté en el en el terrado que no baje a tomar nada de su casa y quien esté en el campo que no vuelva atrás para tomar su manto hay de las que estén en cinta y de las que estén criando esos días rogad para que vuestra huida no ocurra ni en invierno ni en sábado habrá entonces una gran tribulación como no la hubo desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá y de no acortarse en esos días no se salvará nadie pero en atención a los elegidos esos días se acortarán pues que Dios tenga misericordia de todos nosotros y que si esas palabras se cumplen en el tiempo en que nosotros estemos aquí en la tierra pues que nos encuentre siendo muy santos se dan cuenta lo importante que es la santidad que el Señor nos encuentre en santidad que Dios los bendiga a todos cuídense mucho porque la pandemia es en serio no para andar con miedo sino para ser prudentes le doy muchas gracias al padre Saúl Medrano de nuevo a Jorge Hugo y a Roberto y preparémonos para la santa eucaristía que continúa inmediatamente que Dios bendiga a nuestros sacerdotes y a nuestra iglesia y que esta bendición tan grande de participar en la eucaristía nos ayude a santificarnos amén abdes amén de nuevo enga su glorioso cor solo ¡Suscríbete al canal!